Estoy orgulloso por haber nacido En este país al que yo quiero tanto Y México hermoso de verdad te amo Y no me avergüenzo de ser mexicano Porque te encontré lo que muchos quisieran Esa libertad que nosotros gozamos Aunque yo me encuentre lejos de mi tierra No quiere decir que de ti me he olvidado Más bien trabajamos porque el Evangelio Se sigue anunciando en todos los estados Y así como yo conocí a Jesucristo También le conozcan todos mis paisanos Si tú igual que yo hoy muy lejos te encuentras Recuerda que México siempre te espera Y es que esta nación necesita de veras Gente que separe en la brecha y que quiera Y aclarar que la libertad verdadera Solamente Cristo la va si le acepta Y es que es necesario aprovechar el tiempo Y esta libertad que todavía gozamos Porque vienen tiempos mi querido hermano Que ya no podemos seguir predicando Demostremos hoy nuestro amor por la patria Que Dios a su tiempo va a recompensarnos Sultana del Norte como te recuerdo San Luis, Tamaulipas, Puebla y Nayarit Sonora, Oaxaca, Coahuila y Jalisco Chihuahua y Tabasco, yes Pero muy pronto volver por ahí Música